de cumplimiento efectivo, por eso lo que he propuesto es que se lleven a 4 a 6 años, justamente tratando de convalidar un poco el espíritu de la ley 27.330 contra carrera de perros y al margen de eso dejar abierto dentro del código penal la posibilidad de ir, digamos, aunando ítems, pero que previamente sean estudiados con la tranquilidad que se necesita para que la ley realmente sea a favor de los animales y no en contra, sobre todo teniendo en cuenta lo que es maltrato y aparte de eso lo que es crueldad, ¿no es cierto? O sea, pero fundamentalmente agravar las penas, desde Aluiza ese es lo que trajimos a la mesa. No es la primera vez que Aluiza está presente en una reunión de esta naturaleza, yo me acuerdo el año pasado que hubo una reunión también para tratar más puntualmente un tema referido a atracción a sangre, desgraciadamente eso no prosperó y eso duerme el sueño de los justos en algún cajón de algún despacho de algún diputado. ¿Hay posibilidades de reflotar ese tema? ¿En estas reuniones también se habló de esta cuestión? Mirá, ese tema ha sido un tema realmente que ha estado presente prácticamente en todos los disertantes. Realmente considero que se ha reflotado y es como que renuevo las esperanzas de que la ley Nomastas tenga finalmente vigencia porque es una necesidad y porque viene de la mano de la gente, la gente lo pide, la ciudadanía no quiere ver más caballos explotados, niñez explotada, trata, todo esto lo he vertido acá y en verdad para crecer, para que la Argentina realmente sea inclusiva, sea más justa y más soberana, necesitamos que la Nomastas esté en forma complementaria en la ley 14.346 contra maltrato animal. Bien, gracias Edgardo. Bueno, seguimos transmitiendo desde aquí, desde el Congreso Nacional, en un rato volvemos con más expositores y más información sobre lo que está pasando aquí en Diputados.